Quiero hablar de ti Recuerdo ese momento Junto a ti fue perfecto Yo te quiero pero hago el intento No es mi culpa, cero sentimiento Bebé, no te miento Las palabras se las lleva el viento No sé si te das cuenta En esto del amor también soy espiritual Recuerdo ese momento Junto a ti fue perfecto Yo te quiero pero hago el intento No es mi culpa, cero sentimiento Bebé, no te miento Las palabras se las lleva el viento No sé si te das cuenta Como estoy, story, no tengo memoria Mucho menos story Lo dejo loco en la Nueva York Vuelvo a llamarme a la superiority Ya te dije, no hay nada para ti Solamente pienso en mí Disculpa si te herí Soy una buena actriz, ahora vete de aquí Recuerdo ese momento Recuerdo ese momento Junto a ti fue perfecto No te quiero pero hago el intento No es mi culpa, cero sentimiento Bebé, no te miento Las palabras se las lleva el viento No sé si te das cuenta En esto del amor también soy espiritual Recuerdo ese momento Junto a ti fue perfecto Junto a ti fue perfecto No te quiero pero hago el intento No es mi culpa, cero sentimiento Bebé, no te miento Las palabras se las lleva el viento No sé si te das cuenta En esto del amor también soy espiritual Y yo sé que tengo la habilidad De envolverte en mi maldad Mi mayor facilidad Es ser tu debilidad O come y vete y nada más No te vayas a ilusionar Yo soy tu gatafera Envolvo a los hombres y a los veja Serás body Es peligroso En ti que nadie te produce Dímelo Z ¿Qué pasó? Meñer Jao Recorde, DHR Bye, baby